Voy a luchar, voy a sudar, a darlo todo para ganar Voy a soñar, al cielo apuntar Hoy es el día para brillar Con mi garganta y mi bandera voy a gritar, voy a gritar Es nuestra fuerza, es la unidad Estamos todos, estamos juntos Cantemos juntos Vamos Honduras Vamos Honduras Un solo grito Cantemos juntos No hay barreras, no hay imposibles Si nos unimos Si estamos juntos Es este juego Como la vida Que solo es una Hay que vivirla No hay barreras, no hay bosque Cantemos juntos No hay barreras, no hay barreras Vamos Honduras No hay barreras, no hay barreras Cantemos juntos Cantemos juntos Oh, 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 oh Vamos Honduras Oh, 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 oh Un solo grito Oh, 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 oh Cantemos juntos Spiderman se lamenta Con un comentario ¿Qué opinas Spiderman? Eso es lo que opinas Lamentablemente Spiderman acaba de perder ¿Qué opinas Spiderman? ¿Qué opinas Spiderman? ¿Qué opinas Spiderman?